Una reunión muy positiva, la verdad fue un debate intenso, importante, preocupados porque son los encargados de los colegios, preocupados por un montón de situaciones, no solamente por la parte salarial, que es importantísimo, sino también por la parte estructural. Así que me parece que fue una charla intensa, esperemos, ahora vamos a pedir una reunión con los mismos que estuvimos en la reunión hoy, tratando de que venga la Ministra de Educación y tratar de convocar a la parte de los legisladores que están en el tema del presupuesto de educación. Así que me parece que la reunión fue importante, quieren volver a los colegios, está muy claro ese mensaje, pero también ellos quieren tener un panorama claro, no solamente en lo salarial, que es muy importante, también en lo estructural y la falta que le está haciendo a los colegios las estructuras. Los vicarados de colegios y los supervisores de colegios, ellos, Comodoro Rivadavia no cerró sus colegios, los mantuvieron abiertos, con a veces maestros o sin maestros en algunos casos, pero ellos están involucrados para que el tema se solucione. Quieren ser parte también de la solución, no solamente de la solución salarial, hay mucha demanda, mucha demanda estructural de todos los colegios y hasta falta de colegios, reclaman casi 11 colegios que están faltando a la estructura de Comodoro Rivadavia para poder dar un buen sistema educativo. Así que esperemos que en la próxima reunión, que sea antes del viernes, la Ministra pueda venir a dar las explicaciones necesarias o si no, si están dispuestos, nosotros no tendríamos inconveniente de viajar con los directivos a Rausen.